El mundo está hablando de él. Por algo será. Ya sabes, cuando el río suena... ¿Saben las muertes de aldeanos que ha habido recientemente? Estoy seguro que está implicado. Todo empezó cuando llegó aquí ese hombre japonés. ¿Qué demonios está ocurriendo? La mujer les mató aquí. ¿Tú lo viste? Lo vi. Todo. ¿Qué es eso que llevas colgado al cuello? Nada. Recientemente han tenido contacto con alguien con quien no debían. Parece que usted le ha incordiado. Son los mismos síntomas que han tenido los otros. Papá está aquí, a tu lado. Si le ves repetidas veces por ahí, lo más probable es que te esté acechando. Para chuparte la sangre. Él se limitó a lanzar el anzuelo con el cebo. Y usted ha tenido la mala suerte de que fue su hija quien lo mordió. Tengo que darlo yo. ¡Cogedle! ¡Dime dónde está mi hija! 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 Gracias.